y me quiere y me quiere entonces explícame mi hermanito mi hermano mi hermano que yo te quiero a ti muchísimo tú sabes yo te estoy grabando a ti es para enseñárselo a la tía de nosotros porque está bien que más no yo te he grabado y todo está grabado aquí escucha bien todo está grabado aquí esta casa de nosotros nosotros somos los dos los dos únicos hermanos de todas tú no podrás decir para quedarte con todo yo no lo voy a cortar porque esto se lo voy a enseñar se lo voy a enseñar a tía rosa a tía tiña a todas esas mujeres se las voy a enseñar porque tú tú no pasen eso hermano mío conspirando contra mí con otras personas ya yo estoy asustada con razón que el hermanito mío el hermanito mío no cualquier como mi hermano me dijo a mí y míralo ahí y yo metiendo las manos en fuego por ti y tú está bien tú tienes un carro y quiere y también quiere la limpeta porque con el motor tampoco me quiero del carro ni nada es que tú nunca tú nunca trabajaba tengo que te gustó trabajar a tiempo de trabajo por el tiempo no es que no usted tiene que trabajar mi hermano no le gusta trabajar que no le gusta hacer nada entonces explícame cómo con una gente va porque no es así así que nunca me echa para antes tú no quieres trabajar no va a ser tuya y tú no traes ninguna mujer para acá ninguna mujer para acá no es que tú no vives aquí mira el televisor te deje lo voy a vender lo que está aquí no se puede vender lo que está aquí no se puede vender tu televisión es esa manito pero lo que no es que no es que está acá se va a ser grande y necesita que sea dos televisión cada cuarto tenga tiene su televisión mira te dejé el cuarto con aire grabas no si 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 te dejé el cuarto con aire entonces tú quieres coger estos paquetos es que no mi hermano también quiere la barra conmigo de aquí no se puede vender nada de aquí no se puede vender nada porque tú tienes la televisión en el cuarto tuyo también tú tienes la televisión en el cuarto tuyo también donde está donde está abre ese cuarto ahí abre ese cuarto ahí hay una televisión ahí también porque tú no la vendes porque es muy chiquita entonces quieres vender esta quiere vender esta que esa televisión se la regalé yo a mami verdad entonces tú quieres vender esa la quieres tú vender mami nada de lo que está aquí ya es tuyo manito ni tuyo tampoco mami lo dejó usted también tú dijo filmen ahí filmamos que esto era de los dos ajá entonces por qué tú quieres entonces por qué tú quieres agarrar de un veneno para envenenarme de que me veste un veneno en la comida para envenenarme no háblame de eso háblame de eso y ella está asustada de comer aquí con razón fue que el amigo mío me dijo a mí que no por coraje tú sabes que todo el hermano mío y todo el misano ¿entiendes? por coraje entonces lo que podemos hacer no es por coraje no es por coraje que eso que tú y yo somos hermanos tú no puedes pensar eso es algo maquiavélico vamos a vender esto y ya esto no se va a vender porque esto esto es un patrimonio de nosotros dos que no podemos aquí está la esencia de nuestros padres no podemos vender esto está bien ve lo que vamos a hacer ok también mi padre yo voy a ir de aquí porque no te soporto es que no es que no es que no ya tú te quieres te quieres quedar con la casa mira los muebles es muy bonito eso es que no te gusta bañar a ti no te gusta mucho mañana como yo te voy a dejar estar en mi cama que siempre mi habitación y mi cama está siempre feliz pero cabrón no me digas a la vaina delante de tu mujer pero es que ya estoy cansado de hablar contigo delante de la gente estoy cansado de hablar contigo solo estoy cansado de hablar contigo de toda manera por el trabajo tú sabes yo no puedo trabajar pero ¿qué tú tienes? ¿qué enfermedad tú tienes que no puedo trabajar? tú sabes yo no puedo trabajar tú sabes yo no puedo trabajar es un problema tuyo pero tú puedes conseguir tras la construcción por ahí ellos pines moreno ellos pines moreno que están en conducción se la pima a mi mamá no puedo trabajar por favor yo no voy a grabar escucha yo no voy a dejar de grabar nada no voy a dejar de grabar nada es que usted es demasiado fresco ¿cómo que no digas que me va a envenenar? pero escuchen eso señores escuchen eso escuchen eso oye si tú le mandas eso a ti y a Rosa que va a mantener problemas ese video lo voy a mandar yo por el grupo ya te me voy a ir aquí porque mira lo voy a mandar lo voy a mandar por el grupo no vente si me voy a llevar mi llave usted puede llevar lo que tú quieras o sea lo que le lleve la habitación mía para ahí tú no vas a trabajar nunca ahí no se me perdió mi llave dame mi llave dame mi llave no está bien oído mírame te apuro ahí no es que es que usted va a sofrer quiero que la habitación mía sin bañarse y sin nada todo el tiempo y trayendo y trayendo y trayendo mire la jepeta ahí señora a ver si quiere que la jepeta dice para venderla para venderla mire mire esa pasolita no tú no vas a pasar tú no vas a pasar mira mire esa pasolita mire le compré esa pasolita estaba muy obesita mire esa pasolita yo se la compré porque 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 somos hermanos somos hermanos le compré la pasola porque él no tampoco tiene licencia no se va a ganjar y mire cómo la tiene mire se la compré nueva ajá yo de alrededor como de tres meses y pido que se la compre mire cómo la tiene de tartalá mire yo no de tartalá mire escúchame agarré vendió el multiguador y vendió todo mire escuché que tú hablaste con la hermana tuya con tu mujer perdón que no te voy a poner esa pasolita para que yo no me voy a montar a la disparita porque tú quieres esto para ti angurrioso angurrioso no angurrioso no usted se puede ir usted se puede ir no vuelve igual cambia igual cambia todos los llavines de la casa mira los perros ya como tienen que tiene par de días que no que no le echan ni siquiera comida por aquí no vuelva más ok vamos a ver